bueno y se vino la nieve el pronóstico iba a nevar y bueno empezó a nevar que estamos fines de octubre estamos con esta nevada miren lo que es encima y un hay viento entonces la nieve está como para todos lados y hace como un revuelo terrible así que les quería mostrar esto a esta mía quedando blanca está buenísimo hace frío 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 así que bueno les queríamos mostrar y hacer un videíto de este fenómeno de la nevada de fin de octubre y es que hay viento también qué frío hace frío me haría bueno para mis seguidores estoy mostrando acá como está nevando les estoy mostrando acá cómo está nevando mía saluda a mis seguidores mía no veo nada acá para armante lo cuenta si querés aparecer en mi vídeo saludar a mis seguidores vamos a ir a comprar y miren cómo está la camioneta y cómo está todo miren a mi alrededor todo blanco y tiene pinta de que va a seguir nevando toda la noche ya ahí lo puedo ni ver se me llena la carita de nieve así que bueno vamos a ver qué pasa me van a hacer compañía en esta aventura porque nunca anduve con nieve para brisas vamos a ir a comprar espero que caliente un poquito la camioneta pero tiene pinta de que va a nevar un montón y cada vez cae más así que nos vamos a tener que abastecer vamos a comprar bastante para abastecernos primera manejada con nieve no chévenada no chévenada no chévenada a ver mía cómo estás bueno ya salimos de comprar bueno y así cerramos este vídeo miren todavía no paro de nevar y está quedando todo absolutamente todo super blanco es raro que nieve así lo voy a averiguar y se lo voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes sepan es una locura lo que está nevando así que bueno les dejo este vídeo espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse al canal de darle like y nos vemos en la próxima chao 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 chao